hola de cómo están yo soy el ministerio de regente y realmente no hago esto pero está hablando warface en nintendo switch como francotirador y la verdad la pasé demasiado bien así que aquí bajaron los highlights de lo que hice comencemos bien digamos gente o sea cómo nos va jugando puro sniper lo bueno de este juego no lo bueno también lo malo más bien es que el digamos el punto de respawn de los equipos siempre es el mismo entonces qué pasa que si uno sabe más o menos de dónde salen uno hace una explosión las pasadas nos nos agarraron por detrás alguien que sabía dónde está el respawn ves si estamos al mismo lugar y ya hay más ahí esperándonos y todo imagínate me acuerdo es punto com muy bien ahí está el primero vez el segundo bien uy me quedé sin balas hay que madre entonces si usted más o menos sabe calcular a dónde vienen los personas los enemigos es súper tramposo yo no sé si el competitivo es igual la verdad si el competitivo es igual me hago más verdad uy dios mío eso más de un salió sí no sé cómo es superarlo más bien de este lado vamos a ver si puedo así como aquí mira la fiesta que estoy haciendo aquí más así aquí los tengo riquísimos vamos a ver tiene una granadilla Ay, me mataron Vale que estaba bien puesto ahí, verdad Se ubicó con el equipo Madre, ese más ahí Súper spamero, digamos Aquí los tengo ya ubicados Mientras me curan este lado, todo bien Granada, granada, granada Granada, 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 granada Granada Ah, me dio Me dio, me dio feo Hay un pequeño hueco aquí, digamos Que yo podría aprovechar Como aquí, así, como así, ¿no? Así, quedarme aquí esperando a que todo pase Mantando gente en paz ¿Verdad? Quítese, mae Yo estoy en lo mío Aquí, tranquilo A lo campero A lo pollo campero Ah Mataron por pollo campero Voy a ser nervioso De ese lado tengo gente Entonces sí, todo bien Aquí estamos bien Yo creo que están bien aquí defendiendo Punto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, como de ocupar Me salvé Que hubo una granada Entonces el modo de juego Que se llama Secure the Points Tenemos tres puntos que tengo que asegurar Yo estoy aquí campeando en el tercero En el C Ahí, este La idea es, hay una ventisca Horrible de nieve, ¿verdad? Me dieron por el otro lado Muy bien Vamos a ver dónde me ubico Uy, uy, uy Ese mae, ¿qué, güey? Falta de respeto, mae Ese mae Uy, 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 otro Igual Qué tanweón Pero aquí, qué lindo Madre, me costó, mae Me costó Vea, estoy a nada de respawn O sea, aquí respawníamos y aquí ya maté un mae O sea ¿Han visto esa pistola? Está desante, gente La guante-pistola O sea, sí puedo matar a alguien con la guante-pistola No, no pude Pero ya sé qué voy a hacer yo Uy, Dios mío Salme de mi corazón Me caí y lo maté Bueno, gente Voy a dejar por acá el video Gracias por los likes Si les gusta el contenido de Warface Me dicen por ahí Yo con mucho gusto subo más contenido La verdad es que el juego a mí me gusta bastante Sin más Nos vemos en el siguiente video Bye Bye